... Hace algunos días les contamos sobre la campaña de redes sociales No Más Abusos, Lota Coronel, iniciada por estudiantes de la región del Bío Bío, la cual llegó a oídos de las autoridades de transporte, quienes iniciaron una serie de fiscalizaciones para terminar definitivamente con los llamados voceros y la discriminación que reciben muchos estudiantes en estas líneas de buses. Es por esta razón que Carabineros y el Ceremia de Transporte del Bío Bío llegaron hasta la intersección de Tucapel con Avenida Los Carreras, punto de encuentro de estos recorridos en la ciudad de Concepción para iniciar la campaña que combatirá con las malas prácticas de estos conductores. Nosotros llevamos alrededor de 700 servicios fiscalizados desde enero a abril y vamos a intensificar principalmente la situación del cobro excesivo del pasaje, vamos a fiscalizar el tema de los voceros y las detenciones excesivas que son uno de los tres principales problemas que por ahora no han denunciado los usuarios, además del trato que también la norma regula y que la gente puede denunciar un trato abusivo de parte del conductor o de un auxiliar o de los voceros que como bien dije están prohibidos por la ley. Este es un trabajo que se ha ido realizando hace bastante tiempo, ahora se han intensificado los controles luego de reuniones que ha tenido la Seremia de Transportes con Carabineros, desde el año pasado se está trabajando y se han cursado bastantes infracciones que son las que se sorprenden. Es importante que las personas afectadas denuncien oportunamente a los carabineros que se encuentran en el sector, aquí permanentemente hay servicios de tránsito y esto se va a mantener en todo horario con el objeto de poder brindar la seguridad y atender las demandas que hemos ido recibiendo de parte de los escolares principalmente y de las personas que han sido afectadas. Nosotros junto con Seremia de Transportes hemos llevado a cabo un proceso de fiscalización, uno que ya se llevó a cabo el viernes, otro que hoy día se está llevando a cabo y del cual esperamos puedan cursarse las diferentes partes por las ilegalidades que hoy día cometen estas empresas, o sea, hoy día la gente tiene que comprender que la utilización de voceros de los medios de transporte es un delito, que no llevar a los estudiantes porque pagan una tarifa menor es un delito y está penado por la ley. Por su parte los estudiantes agradecen la iniciativa, ya que todos los días son testigos o víctimas de malos tratos, los cuales en algunos casos han llegado a lo físico. Cuando uno toma coronelota a veces los choferes no te llevan, el tema por ser estudiante, te discriminan, a veces uno toma por ejemplo en el sector de San Pedro, a Lomas y te cobran pasajeros, a veces uno pide una rebaja de 200, quizás de 300 pesos, no sé. Y que el tema que lo estén fiscalizando yo creo que está excelente porque a veces los choferes a veces van con copilotos y te sacan hasta la madre. Yo habitualmente tomo a veces a visitar gente y los trato de horribles, a veces los choferes no piensan tampoco en hijos, o sea, no se ponen en el lugar del otro. Lo único que les interesa es llenar, llenar, llenar el bus y generalmente el bus está lleno, está repleto y siguen llenando, llenando, llenando y a los estudiantes lo echan abajo. Entonces algo ilógico y que estén fiscalizando me parece excelente. A veces recibimos malas palabras o nos bajan de las micros o simplemente pasan de largo y no nos dejan subir y no sé, creo que esto ya es algo súper avanzado para lo que está pasando ahora. Hasta el 30 de abril se han realizado 689 controles y cursado 37 infracciones, lo que por supuesto molesta a los choferes, quienes acusan una persecución excesiva. Yo no puedo, es más de lo que hizo por los 400 estudiantes y 300 los pasan a la loma. Ese paso a los empresarios, los choferes no tenemos la culpa, aquí los dueños, los dueños de la empresa tienen que colocar inspectores, manejar ese sistema, nosotros como choferes hacemos nuestra pega y lo hacemos bien. Los estudiantes siempre, mira, yo no tengo ni un problema con los estudiantes, hay contrario que todos los días reportamos estudiantes. Ahora que ellos se quejen, problema de ellos, pero uno se queja, uno lamenta que hay gente que paga tarifa completa y ellos no dan el asiento y la gente reclama y le decimos estudiar que tiene que pararse. ¿Y acusan que ellos también le cobran la tarifa completa y no rebajada? Yo no tengo convenio, a lo que te dé convenio es díganle, pero yo no tengo convenio con nadie, el jefe mío no está licitada la máquina. Como en todo, hay quienes sí cumplen con la ley, como es el caso de este chofer, quien recuerda sus 21 años como pasajero y hoy trata de evitar hacer lo que a él le molestaba. Yo viajé 21 años como pasajero y en esos 21 años siempre veía la injusticia. Entonces ahora llevo tres meses y yo no hago lo mismo, de hecho he trasladado a hartos estudiantes. Si lo malo está es que cuando vengo allá y la pega está mala, los estudiantes buscan la Gemini. Entonces ahí es donde uno se ríe porque ellos deberían pagar con la misma moneda. Licitar el transporte, crear un perímetro de exclusión, uniformar los buses, GPS y capacitación a los conductores son parte de las medidas que se tomarán para solucionar uno de los problemas que por años ha molestado a los usuarios de este tipo de transporte. Quienes además ven como estos conductores literalmente se toman la ruta 160, poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros y de quienes circulan en vehículos particulares.